Bueno, vamos a empezar a hacer un ejercicio de selección de inversiones. Cualquier duda que haya, pues ya sabéis, me lo decís, me paráis y comentamos. Bueno, como veis hay dos inversiones. Una son flujos de caja distintos, la otra son tres años y son flujos de caja iguales. Acordaos que el flujo de caja, antes de empezar, para retomar un poquitín de la teoría, el flujo de caja, el QSUI, era siempre la suma de los cobros, CSUI, menos los pagos. Por ejemplo, el flujo de caja del año 1 sería lo que cobro del año 1 menos lo que pago. Entonces, supuestamente, por ejemplo, si menos 1.000 sería que pagué más de lo que recibí. Entonces, acordaos que hay flujos estáticos y flujos dinámicos. Los flujos estáticos son aquellos que no son tan buenos porque, entre otras cosas, no tienen en cuenta cómo están distribuidos los flujos de caja, la duración de la inversión, la tasa de descuento, la disposición de los flujos de la inversión. Entonces, los buenos, digamos, de verdad son los dinámicos, ¿no? El baño tiene. Entonces, entre los flujos estáticos habíamos dado, por un lado, el payback o lo que se llama tasa de retorno, habíamos dado el flujo neto total y habíamos dado el flujo neto medio, ¿no? Estos dos son más fáciles, son más inmediatos y en estos, en el payback, lo que teníamos que diferenciar era cuando los flujos de caja eren todos iguales, Q2 igual a Qn y el segundo caso cuando los flujos de caja eren distintos, ¿no? Cuando Q1 era distinto a Q2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos los dos casos, ¿no? Entonces, vamos a ver el payback de la primera, vamos a poner payback de la primera inversión. Entonces, aquí tenemos, son flujos de caja distintos y lo que tengo que ir haciendo, acordaros que era menos A más la suma, desde I igual a uno, en este caso hasta cuatro años, de los Q suís hasta que me diese un valor igual a cero, ¿no? En ese momento recuperaría la inversión. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo? Bueno, pues el primer año tengo que ver, es decir, primer año, si hay alguna duda, parame, sería menos A, que sería menos 4.000, más menos 1.000. Y esto, evidentemente, Y menor que cero, luego no recupera, ¿vale? Bueno, probamos el segundo año, el segundo año sería menos 4.000, más menos 1.000, más 3.000, tengo que ir sumando año a año lo que tengo, y esto sigue siendo menor que cero, luego no recupera. Ahora, tercer año, pues es menos 4.000, más menos 1.000, más 3.000 y más 1.500. Esto sigue siendo menor que cero, no recupera, y entonces vamos a ver el cuarto año a ver qué sale, porque a lo mejor ni recupera. No me acuerdo, son menos 4.000, más 1.000, que son 5.000, sí, en el último año recupera, más 3.000, más 1.500 y más cuánto era el último año, 2.000. Bien, entonces aquí recupera, entonces serían 3 años, serían 3 años y pico, ¿vale? ¿Cómo calculo el pico? Bueno, pues acordaos, prorrateando, entonces, lo que tengo que hacer para calcular el pico, ya prorratear. Entonces, prorrateamos, ¿y qué ir a prorratear? A ver, ¿dónde tengo el pico? Prorratear. En primer lugar, lo que tengo que saber ya es cuánto me queda por recuperar el tercer año, ¿no? Entonces, nada, tengo que ir al tercer año y digo, menos 4.000, menos 1.000 son menos 5.000, menos 5.000 más 3.000 son 2.000, más 1.500, quedaríanme 500, ¿no? Por recuperar, entonces, pongo aquí, tengo que pasar hoja, entonces, aquí me quedarían, me quedan 500, ¿no? Segundo paso, tengo que prorratear, ahí sí que sigue la, por eso se llama prorratear, lo de, lo correspondiente. Al cuarto año, mes a mes, o lo que sería al mes, ¿no? Entonces, ¿cuánto era el cuarto año? 2.000, me parece, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ya es 2.000 entre 12, ¿cuánto sale? Siento que... 166,6. Vale, 166,6. Muy bien. Sería 166,6 al mes, ¿no? Sería 166,6 al mes. Y el último paso, pues sería, ¿cuántos meses? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues digo, 500 entre 166,6, que son 3 y pico, ¿no? Sí, 3.000. 3.000. 3.000. Vale, 3 meses, 3 meses, más o menos. Entonces, el pico este, que habíamos dicho, son 3 meses, entonces, tardaría 3 años y 3 meses. Muy bien. Este sería el payback de la primera, ¿de acuerdo? El payback de la segunda. Bueno, pues el payback de la segunda, como los lujos de caja eran iguales, pues, ¿qué era? Era el A partido de un CUSU y cualquiera. O sea, ¿cuánto era el A de la segunda? 6.000. Dividido de 2.000, serían 3 años. Vale, ¿cuál es mejor? Este, muy bien. Luego, la mejor, vamos a ponerla en rojo. Según el criterio del payback, la mejor sería la segunda. ¿Por qué? ¿Perdón? De la segunda. Exactamente. Porque según el criterio del payback, la mejor Y, la que menos tiempo, tardes en recuperar. ¿Vale? ¿Cómo el Y? ¿A partido de qué? De Q, de un Q cualquiera. Un Q subit. De uno cualquiera. Como son todos iguales, pues, Y a partido de un Q subit. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos el flujo, perdón, el payback. Entonces, vamos ahora a el flujo neto. ¿Cuál era la fórmula del flujo neto total? Yo, ¿yo qué tenía que hacer? ¿Cuál era la fórmula del Q subit? 3.000 más y más 2.000, ¿no? Y partido de 4.000. ¿Cuánto sale esto? 1,37. Muy bien. Y el flujo neto medio de la segunda sería el sumatorio desde Y igual 1 hasta 3. En este caso, pues, son 3 de Q subit partido de A. Entonces, ¿cuántos eran los valores? 2.000, ¿no? 2.000 más 2.000 y más 2.000. ¿Partido de cuánto era la A? 6.000. 6.000. Y esto sale 1, ¿no? Muy bien. Entonces, según el criterio del flujo neto total, ¿cuál ya la mejor? La primera. Muy bien, porque decíamos que según el flujo neto total y el flujo neto medio, lo que buscábamos era la que mayor fuese. ¿Vale? Entonces, vemos que hay ya una pequeña indisposición, podríamos decir, entre el primer criterio y el segundo, porque según el primero, el bueno y la segunda inversión, y según el segundo y la segunda. Por eso no son buenos. Por eso lo que tienes que mirar, Jeff, la valoración total, lo que vas a recuperar o lo que vas a ganar sería sumar todo y restarlo en teoría del desembolso inicial. Pero por eso los mejores son el payback, perdón, el ban y el tir, como vamos a ver luego. Por eso estos son, bueno, pues son, existen, pero bueno, son menos importantes porque, no importantes, sino menos definitorios, podríamos decir porque, entre otras cosas, no miden el número de años, no miden cómo están situados los flujos de caja, no te van a medir tampoco el significado de la tasa de descuento, la K, ¿vale? De este igual 1, este y el flujo neto medio, de Q sub y partido de N, que es el número de años, porque hay una media entre los flujos de caja y partido todo ello de A, ¿no? Entonces, vamos al flujo neto medio de la primera, pues sería, vamos a hacerlo directamente, sería, pues, menos 1.000 más 3.000 más 1.500 más 2.000, partido de, ¿cuántos años son 4? Vale, y partido de 4.000, ¿cuánto sale esto? Son 1.37 entre 4, 0.34, ¿vale? Vamos a ver la segunda. Vamos a ver el flujo neto medio de la segunda, pues sería, 2.000 más 2.000 más 2.000, partido de 3, pues son 3 años, y todo ello partido de 6.000, ¿era? Sí. ¿Cuánto sale esta? 0.33. ¿Cero? 0.33. 0.33. Bueno, pues, seguiría siendo mejor la primera, pero con menos diferencia. ¿Has dado cuenta? Porque aquí ya tenemos en cuenta el número de años, ¿vale? Aquí tenemos un poquitín el número de años en cuenta ya, porque una son 3 años y otra son 4, ¿no? Entonces, esto serían los métodos estáticos. Vamos a ver ahora los criterios, vamos a poner aquí abajo, criterios dinámicos, ¿vale? Y los dinámicos, pues serían, teníamos el BAN y el TIR, ¿vale? El TIR, acordaros, como no tenemos tablas, pues vamos a dejarlo, salvo que se fuese de 2 años, vamos a dejarlo explicado cuál sería mejor, ¿no? Entonces, vamos a poner la fórmula del BAN primero, el BAN, valor actual neto, Y, menos A, más Q1 partido de 1 más K, vamos a suponer que la K, Y, el 10%, que esto no os lo había dado porque el ejercicio del otro día era solo para los flujos, métodos o criterios estáticos, y vamos ahora a suponer que la K y el 10%, ¿no? Para operar más fácil, bueno, más Q2 partido de 1 más K al cuadrado, más puntos suspensivos, QN partido de 1 más K elevado a la N, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a poner el BAN de la primera. Y el BAN de la primera sería, menos A, ¿cuánto era el desembolso? Menos 4.000, ¿era? Más, menos 1.000, me parece que era, ¿no? Partido de 1 más 0,1, más, ¿el curso 2 cuánto era? 3.000. Partido de 1 más 0,1 al cuadrado, más, ¿1.500 era? Sí. Partido de 1 más 0,1 al cubo y más, la última que era en 2.000, partido de 1 más 0,1 a la cuarta, ¿no? Entonces, esto va a darnos una cantidad. ¿Habéis calculado? Vale, vamos a ver el BAN de la 2. El BAN de la 2, pues exactamente igual, lo pasaron de ser 4, son 3 años, ¿no? Era menos 6.000 más 2.000 partido de 1 más 0,1, más 2.000 partido de 1 más 0,1 al cuadrado, 1.000, la primera, y más 2.000 partido de 1 más 0,1 al cubo. Entonces, esto dicesnos que el BAN este y sale 1, ¿no? Sí, es el 10.000. Vale. ¿Y el 10%? La K, la K que te digo, os digo, vale, la K y el, acordaos que Y, esta que está aquí, mira, se llama, esta, esta, como Y el 10% y el 0,1. Acordaos que si os, sí, claro, claro, está ahí, te la, acordaos que si alguna, en alguna, os doy el 0, el 7% y el 0, 0,7, doy el 10% porque ya es más fácil, ¿no? Vale, entonces, ¿salió usted el segundo? Vale. Menos 545,4, vale, menos, ¿qué decíamos del BAN? Decíamos que el BAN siempre se coge aquella inversión que sea positiva y de entre posibles positivas la mayor. O sea, en este caso, como la única positiva Y es la primera, pues decimos que la primera inversión Y es la buena, ¿no? Si los dos fuesen positivas, pues cogeríamos la mayor de los dos. En este caso, solo Y es positiva la primera. Si los dos fuesen negativas, no nos valdría ninguna, ¿vale? Y entonces, ahora vamos a la última de todos, que vamos a pasar, vamos a poner la fórmula aquí, el TIR. El TIR, acordaros que decíamos que era aquella tasa de descuento que hacía que el BAN fuese igual a cero. Entonces, dime, dime, menos mil, bueno, igual, si sal negativo, si sal negativo, menos, bueno, bueno, 1026, vale, vamos a ponerlo entonces, menos 1026, menos, aquí sería menos 1020, bueno, vamos a borrarlo, vamos a pechar. Tenemos un borrador precioso. Menos 1026, vale, entonces no nos valdría, ¿por qué? Y negativa, ¿no? Porque no vamos a perder dinero, evidentemente. Entonces, el TIR, perdón, sería menos A más Q1 partido de 1 más R, más Q2 partido de 1 más R cuadrado, más Q3 partido de 1 más R cubo, más puntos suspensivos, Qn partido de 1 más R a la N. Esto tenía que ser igual a cero. ¿Y qué decíamos? Que si no teníamos tables, no tables en cuantabilidad, sino tables estadísticas de datos, en este caso de capitalización, pues tenemos que decir que la inversión es buena si solo si la R es mayor que la K, o sea, si la K era el 10%, siempre que la R sea mayor que el 10%, ¿vale? Y lo dicho, exactamente igual que en todo eso, si entre varias inversiones, todos los K, todos los R, perdón, son mayores que K, elijo siempre el R mayor de todas ellas, ¿vale? Siempre, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, por lo menos a plantearles, ¿no? Como no tenemos tables, pues bueno, pues lo que vamos a hacer es plantearles, ¿no? El ratón ahora ha bloqueado, ahora va. Problemas del directo, se me ha bloqueado el ratón ahora. Bueno, entonces vamos a hacer el TIR de la primera, sería menos a, que es menos 4.000, más menos 1.500, partido de 1 más R. Menos 1.000, menos 1.000, ah, menos 1.000, vale, perdón, menos 1.000, vale, vale. Más, la segunda, ¿cuánto era? 3.000. 3.000, partido de 1 más R cuadrado, más 1.500, se parece que era, ¿no? Partido de 1 más R cubo, y más 2.000, partido de 1 más R a la cuarta, ¿no? Y eso tiene que ser igual a cero, suponemos que este y un R1 cualquiera, ¿vale? O vamos a hacer, si eso, uno de dos años, para ver cómo se haría en dos años, ¿no? Y lo, el TIR de la segunda, este sería el TIR de la 1, el TIR de la 2, pues sería menos 6.000, más 2.000. ¿Y la R? ¿Y la R? ¿La R? No, no, la R es que, ya os dije, si no tenemos tables, no la podemos calcular. Entonces, dejes ahí, pones R1. En este caso, vais a hacer, si os cae el TIR en, si os pongo el TIR, vais a hacer lo que estoy haciendo ya ahora. 1 más R, 2.000, partido de 1 más R al cuadrado, más 2.000, partido de 1 más R al cubo. Y esto sería igual a cero, entonces supongo que este y R2, ¿vale? Dos resultados distintos. Entonces, digo, si R1 y R2 son mayores que K, las dos inversiones son buenas. Pero, ¿qué ocurre? Que según tengo todos los datos, según tengo todos los datos, según estoy viendo el ejercicio, veo que la mejor siempre era la 1. Luego, supuestamente, ¿qué va a pasar? Que R1 va a ser mayor que R2, luego la inversión buena va a ser la primera. Dirás, bueno, ¿esto por qué supones? No, supongo, bueno, pues porque tanto el payback, como el flujo neto medio, como el flujo neto total, como el BAN, me decían que la mejor que era la primera. Luego, supuestamente, la mejor aquí en este caso va a ser la primera, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer ahora para representar estas inversiones? Bueno, pues imaginaros que yo os digo, representa cada inversión. Bueno, pues voy a ponerles aquí en una gráfica para uno, ¿no? Esta sería para la inversión 1 y esta sería para la inversión 2, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner el 10% de la K, por ejemplo, aquí en las dos. Este sería el 10%, que sería la K, y este sería el 10%, que sería la K, ¿no? Aquí pongo la K y la R. Y aquí pongo la K y la R de la 1. Y aquí pongo el valor de, acordaos, en el eje de la I lo que pongo siempre, en la I, lo que pongo allí es el valor de menos A, más el sumatorio de U sub I desde I igual 1 hasta L, ¿no? Entonces, en el caso de la primera, en el caso de la primera, pues sería... Menos A, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la A? En la primera, sí. Menos 4.000, más menos 1.500, menos 1.000, perdón, más ¿cuánto? El segundo año, ¿cuánto era? ¿3.000? Más... Bueno, igual, con que nos haya... Vale, ¿el segundo cuánto era? ¿El tercer año cuánto era 1.500? Y más 2.000, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Son menos 4.000, menos 5.000, son, deben ser, 1.500, ¿no? Creo que sale. Estos son 1.500, ¿vale? Entonces, aquí este valor sería 1.500. Y este valor, la operación Y, menos A, más la suma de los flujos de caja, que lo ponemos aquí siempre. Díoslo ayer en teoría. Sí, pero si es 1.500, ¿no? No, no, nada, nada. Y el valor que sale en el eje de la SIS. El valor, la diferencia que hay entre el desembolso inicial y la suma de los flujos de caja. Y es lo único. O sea, y el valor, como abajo ponemos, en el eje de la X, ponemos el valor que nos daría la R, pues aquí lo que os voy a dar ya es el valor de la resta entre el desembolso inicial y los flujos de caja. Y en el segundo, sería, en la segunda inversión, pues sería, ¿cuánto era? Menos 6.000, ¿no? Más 2.000, más 2.000 y más 2.000. Y en este caso sale cero. O sea, saldría esto de aquí. Por eso la R, esta inversión sería así, en este caso, ¿no? No tendría ninguna, si fuesen cuatro años, a lo mejor sería 2.000. Por eso la inversión sale siempre la peor de todos, ¿no? O sea, la peor en estos dos casos. Entonces, suponemos, por ejemplo, lo que os decía, que la inversión del caso 1, el R, por ejemplo, estaría aquí, el R, su 1, y la inversión se dibujaría de esta manera. ¿Vale? Este sería el BAN de la inversión. ¿Perdón? Ah, del 10%. También, el 10%. Lo que pasa es que esta sería imposible dibujarla con los datos que tenemos. Si tuvimos una R, pues, el tema Y es que con estos datos, daos cuenta que en tres años recuperaríamos todo lo que habíamos invertido, porque era menos 6.000, porque sería lo que invertimos, y 2.000 cada año, de los tres años, lo comió por lo servido, siempre y cuando no hubiese ni inflación, ni nos pusiesen una tasa de descuento. Como nos ponen una tasa de descuento y nos ponen una inflación, pues vamos a perder y por eso descartamos la inversión esta. ¿Te dais cuenta? ¿Qué dudas había por ahí? En la R1, R1, no lo conocemos. ¿Y el valor de la tasa esta de ECMEX? Saltéme un par de horas aquí. Sería este valor ahí. ¿Vale? El de la TIR 1. Vamos a hacer una TIR de dos años. A ver, al menos. Dime. No, pero un poco más, más más de la TIR. Ahí está ahí. Sí. ¿Y el TIR, bajo del TIR, qué es la tasa de TIR? R1. ¿Qué es? Más. Más. Ah, R2. Si R1 y R2 son mayores que K, cogemos la R1, que supuestamente hay mejor, porque dio nos, tanto en el payback como en el flujo neto, con el flujo neto medio, flujo neto total, y como en el payback, salió nos mejor. ¿Vale? La segunda va a ser siempre inviable. Porque nos van a poner una tasa de descuento del 10%, por ejemplo, y luego a lo mejor puede haber inflación. ¿Acordáis vos? ¿Vale? Entonces, voy a poneros un ejemplo de una de dos años. ¿Vale? Entonces, imaginaos que yo digo que calcula la TIR de una inversión como la siguiente. A, Q1 y Q2. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, 3.000, 4.000 y 2.000. Entonces, la TIR sería menos A, que sería menos 3.000, más 4.000, partido de 1 más R, más 2.000, partido de 1 más R al cuadrado, igual a C. ¿Vale? ¿Qué primera operación puedo hacer aquí? Primera operación, quitar todos los ceros. Entonces, menos 3, más 4, partido de 1 más R, más 2, partido de 1 más R al cuadrado, igual a C. Entonces, ¿qué tiene lo siguiente que tengo que hacer? Mínimo con un múltiplo, 1 más R al cuadrado. Entonces, sería, aquí menos 3, por 1 más R, cuadrado, más 4 por 1 más R, y más 2, igual a 0. ¿Vale? 3R al cuadrado, más 4, más 4R, y más 2, igual a 0. Y voy agrupando, tendría menos 3R al cuadrado, menos 6R, y más 4R, y menos 2R, y menos 3, más 4, sería 1, más 2, sería en 6. No, perdón, sí, más 2, sería en 3, y luego sería esto, más 3, igual a 0. Puedo multiplicar por menos 1 toda la igualdad, ¿no? Entonces, me quedaría 3R al cuadrado, más 2R, menos 3, igual a 0. Y, entonces, R igual a menos 2, más menos raíz cuadrada de dicho término al cuadrado, 4. Menos por menos más 4AC, sería 4, por 3, 12, 12 por 3, 36, partido de 2A, que sería en 6. Entonces, sería menos 2, más menos raíz de 39, partido de 6. La raíz de 39 son 6 con algo, ¿no? Mira, 36, 6 con 5, ¿qué puede ser? 40, perdón, 40, que verdad, 40, 40. 40. La raíz de 40 millones es 6 con 10. Vale, entonces, sería, hay dos raíces, una Y, R sub 1, sería menos 2, más 6 con qué? 6 con 3, partido de 6. Y la otra, que YR2, que Y menos 6, menos 6, 3, partido de 6, esta eliminamosla porque Y negativa, ¿vale? ¿Cuánto sería esta? Menos 2, serían 4 con 3 entre 6, 0,72. ¿Vale? Que sería un 7,2 por 100. ¿Vale? Entonces, ¿y el TIR de dos años? Ah, el TIR de dos años. Claro. ¿Vale? Nada, ¿y una operación normal? ¿Eh? Y la gráfica. Ah, la gráfica, aquí es dibujarla, vamos a hacerla. Sí. Eso es dibujo. Sí. Eso es dibujo, subí a la raíz. Ah. Ahí, ahí. Vale. Vale. Entonces, la gráfica, bueno, está grabando el vídeo, para no perder más tiempo, es que si no, acabas de no hacerla. Entonces, la gráfica, bueno, pues, sería el menos A más los datos que os di, sería menos 3.000 más 6.000, serían 3.000. Esto sería 3.000, y aquí estaría el 7,2 me parezca, luego la gráfica, sería de esta manera. Vale, vamos a ponerla. Vale, este sería el BAN de la inversión 1. Vale. Vale, entonces, este sería todos los ejercicios de, bueno, pues, selección de inversiones, ¿no? Sí. Gracias.